¡Uepa! ¡Uepa! ¡Mazorca! ¡Vamos! Un clásico ¡Uepa! La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala que a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala que a la de nadie Es que a ella le gusta bien sabrosita Que a ella le gusta de nochecita Que a ella le gusta su mazorquina Que a ella le gusta grande y bonita, bonita ¡Uepa! ¡Uepa! La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala que a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala que a la de nadie Es que a ella le gusta bien sabrosita Que a ella le gusta de nochecita Que a ella le gusta su mazorquina Que a ella le gusta grande y bonita Que todo el día se va para el trabajo Y la vecina que a la vida un día Que todo el día se va para el trabajo Y la vecina que a la media un día La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala que a la de nadie La mazorca de maíz de mi mujer No se iguala que a la de nadie A ella no le gusta que nadie la toque La mazorca se pone sabrosita A ella no le gusta que nadie la toque Que la mazorca se pone sabrosita Ay, y, 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 y... ¡Uépa! Oye, negrita Vamos a bailar Que está buena verdad, mami ¡Uépa! ¡Uh! ¡Como te de dice el coro! Es muy bonita, la más horquita Ahí de mi mujer, que no le gusta Que se la toque, la vecina la gana por allá Y la vecina la gana por acá Que es muy chulita, que es muy bonita La más horquita Ahí de mi mujer, que no le gusta Que la vecina la gana por allá Y la vecina la gana por acá ¡Hueva! ¡Uh! Dios mío Pa' que lo sepa, aquí estamos ¡Traficante! ¡Hey! El tipo El mismo tipo ¡Hueva! Vamos con un pampo buenísimo ¡Hueva! 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 Que soy bonita La más La más La más La más La más Su horquita Su horquita Hay de mi buque Que ella no le gusta Ay hombre Hay que se la apriete Que ella no le gusta Ay que se la toque Que la vecina la agarra Que la vecina la aprieta Que la vecina le da un besito Que la vecina se hace la loca Que la vecina la agarra por allá Cuando ella sabe que estamos en Navidad Es muy chulita Y es muy bonita La más Que la vecina la agarra por allá Que la vecina la agarra por allá Vecina